A pesar de que en el año 2020 todos teníamos pues todo el tiempo del mundo para estar horas y horas delante de un ordenador y por eso muchos formatos de venta funcionaron muy bien, la verdad es que ahora en 2022 pues bueno, las cosas han cambiado. La gente vuelve a tener prisa, vuelve a no tener tiempo, vuelve a quererlo todo para ayer, ¿no? Y eso significa que aunque todas las estrategias sigan diciendo a la gente que ya no funciona, que esto ha cambiado, la realidad es que lo que ha tenido un vuelco es los hábitos de consumo y los hábitos de estar delante de internet y los hábitos, bueno, básicamente de moverse del usuario, lo que implica, y aquí está lo importante, que vamos a necesitar adaptar todas nuestras habilidades y todas nuestras estrategias precisamente a generar estas oportunidades de ventas, ¿no? Por eso en este vídeo te quiero contar cómo puedes preparar una VSL, que ahora veremos lo que es también, o en este episodio del podcast te quiero contar cómo preparar una VSL para que puedas aprovechar el contexto en el que vivimos para generar resultados. Pero antes de que nos metamos en todo esto, recuerda que puedes apuntarte ya a la lista de Copimero VIP, una lista donde recibirás a diario consejos de ventas que serán gratis y estarán además en tu bandeja de entrada. Así que yo creo que puede ser algo muy interesante. Nada más, quedamos con la intro y arrancamos, sobre todo ahora que están los gatetes por aquí pasando por delante de todos. Puede que te estés preguntando qué es esto de una VSL y vamos a verlo. VSL son las siglas de Video Sales Letter o lo que es lo mismo, una carta de ventas en vídeo, ¿vale? Es como una carta de ventas, como esos textos enormes que hemos escrito alguna vez, solo que en lugar de hacerlo en formato texto, lo estamos haciendo en formato visual por dos motivos concretamente, ¿vale? Quien esté viendo el podcast y no lo esté escuchando estará viendo que hay un gato pasando por delante, tocando el micrófono y bueno, haciendo de la aventura grabar algo todavía más divertido. Total, que te cuento. Una VSL al final lo que tiene es que el aspecto visual nos permite generar una mayor confianza en las personas que tenemos delante. ¿Por qué? Porque las personas al final lo que hacemos es conectar con otras cuando nos vemos los ojos, cuando nos vemos los gestos, cuando nos miramos más que hablamos, ¿no? Y en todo este sentido, al final lo importante es comprender que cuando nos estamos mirando, cuando estamos hablando de esta manera, estamos generando una conexión mucho más emocional. Por eso es interesante poner fotos también nuestras en la página web, porque al final se genera esa conexión más humana que a lo mejor con un texto solo podemos gestionar, pero no es tan potente. Y lo segundo es que es cierto que la gente tiene más prisa y cuando tiene más prisa le menos. Entonces, ¿que podemos enganchar a mucha gente con un buen texto? Pues es evidente que sí y tiene mucho poder. Pero igual hoy tienen también más fuerza todo el tema de la vista, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que hay gente que está mandando audio newsletter, que no sé cómo lo llaman, y que me parece un concepto súper interesante y que es algo que igual yo en algún momento replico, ¿no? Y bueno, pues que está ahí, que forma parte del este y que yo creo que es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Vale. ¿Cuál es la diferencia entre una VSL y un webinar? Que puede ser una de las dudas más habituales. Y la verdad es que son pocas y normalmente están en el tamaño. Te podría decir que un webinar tiene un tamaño mayor y que sobre todo tiene una parte de contexto que en una VSL no tenemos tanto. Es decir, en un webinar normalmente queremos meter a la gente en un proceso de centrifugado donde entra a lo mejor sin tener muy claro lo que les estamos ofreciendo o por qué es importante, solo saben que es un poco el perfil ideal y luego les ofrecemos una solución. Pero para que se den cuenta y para que entiendan que esta es la solución perfecta para ellos, lo que hacemos es un primer apartado en el que estamos trabajando toda la parte más contextual para que se den cuenta de que esta solución es importante y el momento es ahora. En una VSL hacemos algo diferente y es que como la persona a lo mejor ya ha hecho todo el proceso de saber qué es para ella, aquí simplemente es una acción de venta. Y siendo una acción de venta lo que estamos haciendo es decirle directamente lo que le ofrecemos, cómo le ofrecemos y pidiéndole que tome esa acción. Así que ahí lo tenemos. Las partes normalmente de una VSL son seis, que es la parte de introducción, que básicamente presentamos un poco lo que vamos a hablar, adelantamos todo lo que va a esperarlo durante los 15-20 minutos que tenemos por delante. Punto número dos es la situación actual para, aunque no como en un webinar, dar a entender por qué es el momento adecuado para tomar esta acción. Una tercera parte que es la parte de autoridad en la que le explicamos por qué nos tienes que hacer caso. La cuarta de alternativas en las que básicamente le presentamos diferentes opciones que tienen para solucionar el problema porque de esta manera le estamos haciendo de una manera más sencilla y más transparente de decirle mira esto es una pero hay otras y esto te encaja bien y si no pues no pasa nada. Y la quinta y última sería la parte de una historia de cierre más emocional donde estemos acabando de generar esa conexión emocional para darle el empujón final. Así que bueno, esto es todo lo que te diré a contar en este episodio del podcast y ya sabes que durante los últimos capítulos estamos jugando con la parte de recurso y documental o contenido recomendado. En este episodio lo que te quiero recomendar es un recurso llamado Lorca que básicamente es un editor de textos que te busca la manera de que el texto que has escrito sea más sencilla. Yo creo que es interesante verlo. No es que funcione tampoco de las mil maravillas pero te capta varias expresiones complejas que puedes aprovechar. Así que te lo recomiendo por ahí. Y segundo, un documental que acabo de subir a la página web. El enlace evidentemente para que puedas verlo porque está en YouTube que es un documental de Bill Gates que te cuenta todo el proceso de generación de su modelo de negocio y te explica que una de las razones por las que su propuesta ha funcionado tan tan bien es básicamente que se obsesionó con lo que estaba haciendo. Así que ahí tienes una nueva propuesta para hacer las cosas de la mejor manera posible. Nada más, que nos escuchamos mañana en el episodio número 883, si no me equivoco, este es el número 882, que te suscribas, que lo compartas y que me ayudes a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo. Que si tienes cualquier duda o pregunta me tienes al otro lado. Ah, y que recuerdes que tenemos la comunidad de Telegram donde puedes apuntarte para compartir tu experiencia para formar parte, bueno, de un grupo de personas que quieres seguir aprendiendo y que todas las semanas tiene una sesión gratuita. Todas, no, igual hay alguna que se escapa, pero 99% el año, ¿vale? Así que nada más, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!